Siento un vacío aquí en mi pecho que casi no me deja respirar Siento miedo de solo pensar que ya tus labios no voy a besar Tengo tu voz hablándome al oído, vengo de no poder quedar dormido Porque no estás aquí Si no estás, no sé qué hacer con la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Si no estás, ay, ay, llego a contar donde dormíamos Siento un vacío aquí en mi pecho que casi no me deja respirar Siento miedo de solo pensar que ya tus labios no voy a besar Tengo tu voz hablándome al oído, vengo de no poder quedar dormido Porque no estás aquí Si no estás, no sé qué hacer con la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Si no estás, ay, ay, llego por la mañana Si cambio el piso por la cama, porque ya no hay nada Donde dormíamos juntos Pensando que algún día cambiara Despertar y encontrar la cama